En la luz del ópano, y sin el viento a favor, ni heridas ni rota no, solo en mis ojos crecen descreídas del amor. Y soñándote real, suspendido, mudo infiel, que hoy vuelva yo a levitar, San Gennaro ayúdame, si ella vuelve creeré. Vi su perfil en un escaparate, entonces fui la brizna en el monzón, Soñándote real, como la aurora, por ti la broza ha vuelto a arder, por ti he vuelto a caminar, cuando empieza a amanecer, Suspendido, mudo, infiel, me ha abrazado a tu sombra, embebido de tu hacer. Ver tu rostro en la fugacidad, cruzarme y descruzarme en tu canción, pedir tus labios fieros y al besar, no amanecer nunca más, sin permiso ni perdón. San Gennaro, de Nápoles santo patrón, Más milagros, amor y licuefacción, Crepitar de lluvia en llamas, al instante de besar, Tus manos en esa unión, tus cabellos y adorarte, de gentil genuflexión. Te conozco desde siempre, y al fin te puedo abrazar, Te escribiré otra canción, que alguien llame a los bomberos, se me incendie el corazón. Te escribiré otra canción, que alguien llame a los bomberos, se me incendie el corazón. Gracias por ver el video.